La Semana de la Juventud volvió recargada este 2023. Del 18 al 20 de agosto te traemos las siguientes actividades. Caminata Ecológica vía Barichara Guane por el Camino Real. Tendremos el gran concurso de relatos ancestrales. Estar pendientes por favor en las redes sociales. Con temáticas culturales, ambientales y deportivas. Taller de avistamiento de aves, donde aprenderemos juntos sobre las aves de nuestra región. También puedes invitar a tus amigos y familiares a una muy divertida zumba frente a la alcaldía. Contaremos con un maravilloso torneo de relevos. En donde tendremos carrera de carretillas, carrera de costales. ¿Quién responde más preguntas en un minuto? Y por último, una improvisación sobre un evento cultural. Los invitamos a la segunda Asamblea de Juventud que se va a realizar en el municipio. Donde podremos ver nuestras problemáticas y darle solución a las mismas. Y esta es una invitación a todos los jóvenes de Barichara para que participen en la Semana de la Juventud. Del 18 al 20 de agosto, acompáñenos. Acompañen al Consejo Municipal de Juventudes, a la Secretaría de Desarrollo Social, que tienen un programa especial para todos ustedes, participando de muchas actividades y celebrar esta semana de ustedes, la Semana de la Juventud. Para mayor información, estén pendientes de las redes sociales de la Alcaldía de Barichara y del Consejo de Juventudes.